El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Desde el municipio de Marinilla les hacemos la invitación para que visiten la agencia JFK Cooperativa Financiera, una alternativa de crecimiento y oportunidades para todos. A escasas cuadras del parque principal de Marinilla se encuentra la agencia de JFK Cooperativa Financiera, que con su portafolio de servicios y beneficios ha logrado impactar positivamente a este sector de la población en el Oriente Antioqueño. Bienvenidos a nuestra agencia Marinilla, de JFK Cooperativa Financiera. Nuestra agencia cuenta con un grupo de colaboradoras especializadas y capacitadas para brindarles asesoría sobre nuestros productos en ahorro y crédito. Si su necesidad es crédito, contamos con el crédito de libre inversión, con tasas y plazos muy asequibles para todos ustedes. Pero si su necesidad es el ahorro, contamos entonces con el MITLAN, que es un ahorro programado. Contamos con la cuenta de ahorros y con CDT. En JFK Cooperativa Financiera nos preocupamos por el bienestar de cada uno de nuestros asociados. Por eso, año tras año, hacemos en nuestro municipio aportes importantes. Uno de ellos es el aporte que hacemos a las instituciones educativas para todos nuestros jóvenes y estudiantes. Estos aportes se traducen en bibliobancos, en computadores, en inmobiliaria, en libros para sus bibliotecas. Todo esto para el bienestar y el beneficio de todos nuestros estudiantes. Contamos también cada año con eventos totalmente gratuitos para todos ustedes y nuestros asociados. Eventos de madres, padres y jóvenes. De igual forma, este año estamos sorteando 5.000 auxilios educativos, cada uno de ellos por 600.000 pesos. Invito a todos nuestros asociados que se acerquen a esta, su agencia marinilla, hasta el 23 de diciembre a la inscripción de los auxilios educativos. Usted puede ser un gran ganador de este gran beneficio. Y si usted no conoce nuestros productos y servicios, lo invitamos para que se acerque a nuestra agencia marinilla. Desde acá, les ayudaremos a construir su proyecto de vida. La agencia y JFK Cooperativa Financiera les desea desde ya una feliz Navidad. Si usted vive en Marinilla o en sus alrededores, visite la agencia JFK Cooperativa Financiera y dele mayor proyección a sus metas. En JFK usted seguro va a encontrar a un aliado. Feliz noche. 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 ¡Gracias!